se marcaba muy bien Sí, eso fue lo que caracterizó este partido la marca que ejerció el equipo Zapriza con un bloque defensivo casi ocho jugadores del equipo Zapriza esperando al Motagua sin embargo, como decía Mauricio Ramón Maradiaga se las ingenió muy bien poniendo dos por ejemplo, dos jugadores con vocación ofensiva por las bandas Emilio Izaguirre con Luis Guzmán y por la otra banda, Samir García y el Puma Gran, que fue la gran sorpresa o el as bajo la manga que tenía Ramón Maradiaga para este partido y esa fue la historia del juego básicamente Motagua los centros desde las bandas en un primer tiempo en donde ni Yosimar ni Luis Rodas estuvieron, digamos, atentos o llegaron a estas jugadas con los cabezazos y cuando lograron llegar, pues estos se fueron fuera de la meta esta es la única llegada entre que seis o siete que había tenido el Motagua del equipo Zapriza de Costa Rica sin embargo, acá el juez decidió o vio que Alpizar estaba en posición adelantada en una acción que No, en la... esa fue una falta la de... la que surgió ahí en el área pero fueron escasa la llegada del equipo Zapriza de Costa Rica poquísima La verdad que iba a esperar se achicó yo creo que no sé, tal vez fueron en un estadio con tanto público tal vez esperaban un estadio lleno pero no tanto No tanto, sí Ahora, hablábamos de que Zapriza es un equipo acostumbrado un equipo canchero y se vio como un equipo canchero defendiéndose Defendiéndose, sí pero no tuvo realmente colmillo para ir al ataque aquí, un error que al final Yosimar no pudo capitalizar me llamó algo la atención de Yosimar no sé si se fijaron observando la parte de los himnos Yosimar estaba cantando el himno Sí Pero lo estaba cantando Bien Se lo sabe la letra No estaba tarareando No, no Se sabe la letra del himno De verdad que que se sabía el himno yo realmente no lo había visto antes Esta es la jugada del gol dependiendo por la izquierda Mira, la importancia de poder mandar bien un centro ¿Cuándo es un buen centro? Cuando la pelota va cayendo en el corazón del área Totalmente Cuando cae en el propio corazón del área ya sea sobre todo cuando es en el área chica o en el borde de la misma la pelota realmente supera a uno de los defensores altos que tiene el Zapriza pero como va cayendo en el propio corazón allí llega precisamente Yosimar a martillar y vencer al arquero Tico y lograr el merecido triunfo el merecido gol que al final le daría el título a Motagua ¿De dónde salieron tantos Motaguas? Esa es la pregunta de todos A mi criterio esto viene a confirmar lo que la sospecha que yo realmente tenía desde hace algún tiempo y es el hecho que a mí me parece que al menos en la capital en la capital porque en el resto del país entendemos que Olimpia es el equipo más popular cuando juntas todo el país pero en Tegucigalpa yo creo que Motagua es el equipo más popular porque llenaron ellos solo prácticamente ellos solo llenaron el estadio creo que este nunca antes o no sé la historia más reciente del equipo Motagua se había llenado el estadio nacional Tegucigalpa con